Ketchup Fire desde Tijuana, México Finalmente, el invicto y campeón de peso Walter, Watch Spirit Wolf defiende su título ante el contendiente número uno, Jonathan Kopenhauer, War Machine quien asegura noquear en el primer asalto Jesse Miramonte se enfrenta a un gran rival, Lonnie Wright, por el campeonato vacante de peso musca además, Brandon Cuchiquet, el ídolo de Tijuana, se enfrenta al explosivo brasileño Rafael Salomão para ser el contendiente número uno en el peso gallo Ketchup Fire 6 presenta It's On Este sábado, 14 de abril, en el Auditorio de Tijuana boletos de taquilla y todas las tiendas Sportback